En el SML, el Smart Mobility Lab, desarrollamos programas informáticos para el análisis de la movilidad, utilizando técnicas de inteligencia artificial y herramientas Big Data. ¿Podemos predecir el tráfico de la misma manera que se predice el tiempo meteorológico? En el SML, utilizamos avanzadas técnicas de regresión aplicadas a datos históricos del tráfico y otros datos relevantes para realizar predicciones, tanto a corto plazo, con un horizonte de predicción de minutos, como a más largo plazo. Incluso se pueden aplicar técnicas para estimar el tráfico en situaciones donde no tenemos sensor, mediante el denominado sensado virtual. Además, en el SML, desarrollamos herramientas para describir la movilidad, tanto a nivel individual como a nivel agregado, utilizando datos GPS o de telefonía móvil. Estas herramientas buscan patrones dentro de la movilidad que nos permiten entender mejor nuestros desplazamientos para ayudar, por ejemplo, para ayudar en la planificación de recursos. Otra de las líneas del laboratorio es el desarrollo de optimizadores a medida. Entre otros, desarrollamos optimizadores para el problema de la última milla o la planificación de rutas multimodales. Incluso estamos investigando la aplicación de la computación cuántica en este ámbito. En definitiva, en el SML desarrollamos herramientas que nos permiten entender cómo nos movemos para mejorar y optimizar nuestra movilidad.